Hola y bienvenidos al canal chicos, hoy os traigo la reacción al trailer de animales fantásticos y donde encontrarlos La verdad no sé muy bien cuando os voy a subir este vídeo ya que tengo unos cuantos planeados Pero os lo subiré en cuanto pueda Para no tener problemas con el copyright ni nada, yo tengo aquí el ordenador pero vosotros no veis lo que yo estoy viendo Pero aún así el trailer dura dos minutos y medio así que supongo que muchos de vosotros ya lo habréis visto Yo no lo he visto todavía, me estaba reservando a ponerme y que veáis mi redacción Así que vamos a ello Tengo que deciros que con el primer trailer, el primero que salió hace como, no sé, nueve meses o diez No sé cuánto hace Me quedé con unas ganas de que llegara noviembre y ahora al pensar que solo queda un mes es que no me puedo aguantar Así que vamos a ver el trailer y os digo que me parece No sé cuánto hace como, no sé, no sé, no sé, no sé Qué chulo Vale Supongo que, pues como os he dicho, todos habréis visto ya el videoclip y nada de esto Y supongo que mientras yo lo miraba os lo habré puesto a cámara rápida porque si no son dos minutos y medio viéndome a mí mirando una pantalla Porque es que no me salían ni las palabras Es un hombre que se ve que tiene una maleta en la que guarda animales mágicos y que se le escapan y que durante todo, toda la peli están como buscándolos Supongo, también creo que habrá algo de amor Quiero que llegue ya Quiero ver la peli Decidme en comentarios si sois Potterheads o si no Mis amigas no lo son así que me veo sola en la sala de cine viendo la peli Pero bueno No sé si os habrá gustado este vídeo o no Tengo muchas ganas de ver esta peli Y es mejor que el primer trailer todavía Bueno, no sé si es mejor o no Pero en el primer trailer como que te dan Una información y aquí como te la amplían más Y me ha gustado mucho Y también he visto que había algunas partes de humor Así que perfecto Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado dale manita arriba Suscríbete al canal en el botoncito rojo de aquí abajo Y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo mío Y comparte este vídeo por todas tus redes sociales Para que más amigos sepan sobre este trailer Adiós